Vamos con el mismo tema porque justamente es en Santiago en donde están pidiendo una prórroga para la renovación del Marbete, los que no pudieron hacerlo con las excusas que ellos entienden son válidas. Sí, yo también quisiera decirle al banco el 5 de cada mes que el tiempo no me dio para llegar, que me dio un plazo. Pero es que el mundo no funciona así, señores. Hay plazos, hay órdenes. Para que la sociedad funcione, usted tiene que someterse a esa dinámica. Pero los dominicanos somos muy simpáticos con eso de las excusas. Vamos al trabajo de Deyanira López. Desde tempranas horas, la gente formó largas filas para la adquisición del impuesto de circulación vehicular o Marbete en las distintas entidades y puntos de ventas autorizados en Santiago. Pese al plazo dado, la población pide una prórroga. El gobierno debe dar una prórroga a los ciudadanos porque todo el mundo sabe las crisis que tiene el mundo y además la República Dominicana, que es un país pobre. Nos dieron tres meses, pero si yo no tenía para comprar la comida en mi casa, no iba a pasar hambre para venir a sacar Marbete. El gobierno que tiene que dar un poquito más de plazo para que uno pueda resolver esto. Porque mira, ahora mismo aquí no hay sistema. Ahora ya han tres meses, pero ¿qué yo te estoy diciendo? Que a veces hay personas que se lo viven de este sistema. A partir de este martes, los contribuyentes deberán pagar un recargo de mil pesos adicionales al monto del impuesto. Aseguran que la falta de recursos y tiempo no les permitió adquirirlo antes. Otros entienden que debe buscarse otro mecanismo más avanzado para este proceso. Ahora mismo hay poca gente que produzca. La situación ahora mismo estamos viviendo que no tenemos empleo, la mayoría de las personas del país. Y quizás el que tiene un carrito viejo y no puede venir a tiempo a resolver su problema de su placa. El sistema que tienen, yo pienso que tienen un sistema muy arcaico, el sistema de la computadora. Imagínense, ahora mismo no hay sistema. Estamos aquí en una multitud, es la multitud que vemos aquí ahora mismo. Por otro lado, en la Dirección General de Impuestos Internos también se hacen largas filas. Quienes tienen algún tipo de oposición que no les permite adquirir el impuesto de circulación vehicular. Lo cierto es que a partir de mañana los agentes de AMET estarán en las calles en un trabajo de supervisión de Marbetes. Desde Santiago, Deyanira López, CDN.